José Ramón López Beltrán, hijo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue captado en un lujoso hotel de España, así lo evidencian una serie de imágenes difundidas en redes sociales. El Sol de México se dio a la tarea de confirmar la noticia que se ha vuelto viral, en un primer intento se comunicó a la recepción del hotel, y la llamada fue transferida a la habitación de José Ramón López, pero se cortó después de enlazarse. En un segundo intento, el personal de recepción notificó a El Sol de México que no había registro de un huésped con ese nombre. López Beltrán fue ubicado en el Hotel de Lujo de Madrid, Villa Magna cuyo costo por noche es de más de 7.000 pesos la noche. Equipo de AMLO se reserva comentarios Jesús Ramírez, futuro coordinador de comunicación social en el próximo gobierno, se reservó los comentarios y alguna postura del equipo de AMLO respecto al tema. No se comentó nada, nosotros no tenemos nada que decir, eso es del ámbito personal Jesús Ramírez Sitios de Turismo consideran a este lugar de 5 estrellas y se encuentra en una ubicación céntrica en Madrid, muy cerca de Museum of Public Art, Prado Museum y Plaza Mayor. Entre sus servicios ofrece gimnasio, sauna y baño turco, servicios de concierge y niñera. Las instalaciones para eventos de este hotel incluyen espacio para conferencias y salas de reuniones. Y las redes se indignaron a un... Sergio Maya denuncia campaña de desprestigio en hackeo de sus redes.